aquí estamos grabando otro vídeo más estamos en la ciudad de minéapoles esta es la famosa lake street del que ha venido para minéapoles sabe que esta es la calle más hispana de todo minéapoles aquí se juntan muchos negocios hispanos en la lake street pues muchos comerciantes empezaron sus restaurantes y sus pequeños negocios aquí esto ha crecido bastante en los últimos 13 14 años los negocios han ido para arriba al grado de que esta es una calle importante en la ciudad ya que muchos negociantes hispano pues escogió esta área para poner sus negocios y hoy es una calle muy concurrida aquí se encuentra de todo aquí hay mucha muchos anglosajones que vienen a probar comida hispana a comprar a las tiendas hispanas o inclusive a ver no más los mercados y todo eso que aquí hay en esta lake street también hay gente pobre hay mucha gente deambulando en las calles gente lo que aquí le llaman homeless que gente sin hogar también hay bastante aquí en esta lake street así que como les digo aquí van a ver de todo en esta lake street lo vamos a llevar a uno de los mercados para que conozcan lo que es lo que es el área hispana aquí en minéapolis minnesota un gran saludo amigos y espero les guste estos vídeos recuerden este rolando el tv grabándoles desde minnesota para todos ustedes la famosa lake street este es el famoso mercado central que tuvimos 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 la la suerte de ver cuando lo inauguraban nosotros con sus restaurantes y toda la cosa aquí con sus morenos y todo para echar para allá este es el famosísimo mercado central que tuvimos tuvimos la la suerte de ver cuando lo inauguraban nosotros lo inauguraban los primeros negocios y hoy es un negocio bastante próspero de eso de la inauguración les estoy hablando hace como unos 15 16 años ya mercado central bueno vamos a hacer una pausa el vídeo para poder grabar ahí adentro más bueno aquí estamos con don emilio que tiene su restaurante aquí en el mercado central el guachi y pues le va a mandar un saludo a la familia y al salvador va de qué parte de el salvador este puro morazán ok estamos echando para adelante aquí aquí en venezolta bueno aquí seguimos en el mercado central aquí tenemos un lugar donde venden piñatas dulces tenemos la la pucacería una tortillería y les sigo grabando aquí para que conozcan este mercado central en minéapolis minnesota es en la lake street aquí le venden ropa y todo lo que ustedes busquen qué dice brother junta bien una panadería que hay aquí la loma la loma aquí le venden jugos tamales y otras cosas más una joyería y este es el famoso mercadito central hola aquí aquí en minéapolis minnesota carnicería hispana usted viene y compra lo que desee viste pollo y todo bueno bueno aquí seguimos grabándoles todo lo que es el mercadito central todo lo que es el mercadito central como les dije está hay muchos negocios hispanos en este lugar este fue inaugurado aproximadamente hace como 16 años este lugar y pues ya ven sigue creciendo el negocio aquí espero les guste el video y déjenme sus comentarios un saludo para todos mis amigos y pues vamos a disfrutar la comida que aquí venden en este lugar gracias bye 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 bye